La banda no entiende, no capta o no le interesa si es un buen producto o es un mal producto. Dan lo estaba comentando en Facebook y en Twitter en la semana, diciendo Si eres fan, ¿por qué eres fan? Si no eres fan, ¿por qué no eres fan? Si está bien hecha, ¿por qué está bien hecha? Si está mal hecha, ¿por qué está mal hecha? Es una verdadera huevo oír a la mayoría. El problema de hoy en día es, antes nos quejábamos, violó tu infancia. El problema es que ahora no están permitiendo que las nuevas generaciones se creen el concepto de esto pasó en mi infancia. Bueno, vamos a hablar de Justice League. Ah, Aquaman. Lo primero que te venía a la mente era el Aquaman de The Challenger of the Super Friends. Ajá, o The Super Friends. Que seas güey, y esta madre qué. A una generación después de la mía, que venía siendo como la tuya o nada, como la del Wookie. Sí, milenial. No, 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 yo creo que viene la de DC. ¿Cartoon Network? ¿Te tocó Cartoon Network? Eso ya fue, pues me tocó ya de su última... No, si es Cartoon, yo creo que sí es el Wookie. Sí, no es Wookie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se acordaba... Todo el mundo se acordaba de... I Want My MTV. Todo el mundo se acordaba de Aquaman como la burla que era también con Robot Chicken y todo eso. ¿Qué es Tornet? ¿Qué es Tornet? ¿Qué es Tornet? En realidad, MTV ya es Mom Television, pero ya no es Music Television. Pero la cuestión es esa. La gente se acosa es... Ay, es que este Aquaman sí está chido. O sea, güey, no es cierto. Aquaman chido es el de Peter David. Es un Aquaman chido. Que yo lo alcance. Que obviamente yo lo leí y dices, güey, qué chingonería. Eso es lo que pasa también. Hay que ser sinceros. Porque, güey, es como esto. ¿Sabes qué es lo que ha caído en nuestra generación? Estamos dando el chochazo, honestamente. ¿Están dando, están, güey? Nosotros no. Nosotros admitimos productos nuevos y tratamos de estar abiertos. O sea, es una reinterpretación. Está cagada. Por ejemplo, vi el Ghost Driver en los Agents of S.H.I.E.L.D. Y se ve chingón. Curiosamente, visualmente se ve chingón. No me encanta, no es mi Ghost Rider. Punto. No me encanta. Pero estoy abierto al cambio. ¿Sí me entiendes? O sea, en ese aspecto. Y lo dijimos acá. Para ti, tú, Robin. ¿Quién es? Es de Grey's End. Acabó. Pero curiosamente también es tú en Iwing. Por eso no estás tan peleado con admitir a Tim Drake. No, no. Porque es lo más parecido a Dick Grayson. Exactamente. Para otros que leyeron... Para otros que leyeron... No. Habrá habido, güey, es que leyeron... Recordemos que sigue de Red Hood. Tiene sus seguidores que no sabemos de dónde vienen. No, sencillo. De güeyes que leyeron dos años probablemente. Regresaron a los cómics. DC les paga, güey. Son bots, güey. No lo dudo, no lo dudo. Marvel lo paga para hacer quebrar a DC, güey. Y hay una nueva generación que es su Robin es Damien. Y Sam se acabó. O sea, punto. ¿Qué hacemos nosotros los ñoños? Porque... Superboy era Clark Kent, después era Connor y ahorita es John, güey. ¿Qué hacemos los ñoños maduros o rocailos, güey? Maduros no aplica. A ver, güey. Eso no aplica. ¡Manzanita! ¿A quién le gusta? A mí, madre, güey. Bueno, eso a quien le entendió está igual de viejo que nosotros dos, cabrón. Este, pero... Tiene que tener un chico que no oye eso, güey. Sí, güey, como por supuesto. Este, curiosamente, aquí hay que darle el valor que lo tiene. O sea, nosotros creemos que tenemos el dogma porque hemos leído de todo y eso. Tenemos... Nuestros comentarios son tendenciosos. Porque quieras que no es nuestra opinión, las opiniones siempre son subjetivas. No, la nuestra es la que vale, los demás güeyes me valen madre, güey. Y así debe de ser, pero no se la tienes que tratar de imponer a un chavito que tiene otra generación, otra cultura, otra asimilación. Y ese es un problema. Es que eso viene... Por ejemplo, esa es una plática... Por eso critico, perdón, por eso critico mucho a los güeyes que no quieren ser famosos, pero a cómo se esfuerzan, güey. Porque esa extraña... No, en los podcast no pasa. Y en la vida tampoco, güey. No, a lo que yo voy es que esa extraña necesidad de validación, güey. Que si no... Si tú... Si yo no logro hacer que tú pienses como yo, mi existencia no vale. ¿Por qué? Porque tú no me estás poniendo... No soy tu sensei. No soy tu gurú del medio. No sirves como influencer. Exactamente. Y ese es el problema más grande. Al final del día... Necesitas validancia. La validancia, güey. Y al final del día, qué hueva. Dijeras, necesito validación en un tema que realmente me deje algo. Así como mi trabajo, una madre así por decirlo. Y dices, va, güey, con mi hijo, con mis sobrinos, con tus hijas, güey. No, pero eso tiene no su mamá. Eso de que es una buena influencia, ¿no tú, güey? Bendito sean, no. Si no estarían vestidos muy feitas. Sí, sí, sí. No, pero al final del día es eso que dices, güey. Honestamente, si tú necesitas validación sobre algo tan intrascendente... Porque al final del día... Económicamente, no, porque estamos hablando de imperios y de monstruos. De... Hablamos Disney, Fox, Warner, Legendary, la que quieras. Pero al final del día, en tu vida diaria, son cosas que no tienen importancia. Son, este... son lúdicas. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí, curiosamente, lo que vemos también es la necesidad... Dijeras, el reggaetón. Eso sí es necesario. El reggaetón es trascendente, güey. Güey. Este... Espacito. Curiosamente, o rapidito, como quieran, güey. Pero bueno... Es así, rapidito, güey. Espacito. No creo que aguanten más de dos minutos, pendejos. Este... Curiosamente, aquí lo importante y lo que digo es la validancia. Sí, la palabra validancia. Vale, madre. Este... De... Quizás no les tocó. Yo creo que nuestra generación es un poquito más... ¿Más laxa? Tolerante, probablemente. No. Quitando unos güeyes que nunca tuvieron. Ahí te va. No, no, no. No me agredas, cabrón. No, pero ahí te va. Tengo un café de olla y no lo daré en usarlo. Yo recuerdo en la secundaria y en la primaria. Yo dejé de leer cómics en la primaria. Y después me regresaron por Spider-Man. Increíble, las juntas, un cuate que sí leía. Y lo tuve acompañado a las seis meses porque se salió. Este... Al siguiente año ya no estuvo el siguiente año de secundaria conmigo. Curiosamente, de ahí me enganché en los cómics y valió madre. De aquí para el real. No los he dejado de comprar. Ahora, curiosamente, viendo eso, nadie leía cuentos, güey. Así te lo digo, ¿eh? En mi generación, en mi escuela, solo este cabrón que encontré. No, yo no. No, mi amigo. Exactamente. Yo no soy su amigo. Este, pero curiosamente, ahí aprendí, no había chats, no había medios de ranteón ni de expresión, ni de todo. Ah, claro que sí, no, sí. Si había medios de ranteón, pero que no eran... Sí, el chismógrafo, güey. Pero no eran tan masivos, güey. Exactamente, pero mira, eran pequeños guetos y todo. Que curiosamente, eso también es malo a la vez. Pero, curiosamente, aprendías a leer un cómic, a disfrutarlo, a tragarte sus opiniones, a hacer tus suposiciones. Tú mismo, tú mismo, tú mismo. No tenías que necesitar la aprobación de alguien que te dijera, güey, tienes toda la razón, eres la maravilla porque sabes un chingo de los cómics. Y eso es algo que se ha dado, curiosamente, con la nueva generación, porque viven atados a esas cosas. Y también en los rucos que no han sabido llevar con dignidad su vejez, güey, que quieren meterse y ser vigentes de cierta manera. Sí, tenemos algo de eso. Pero, en el aspecto de... Siempre lo hemos dicho, si yo te voy a dar una recomendación, trataré de ver qué te gusta, qué te gusta leer, etc. No te diré Watchmen, porque igual a ti te gusta la comedia, y te gusta algo guajajá, entonces te daré la Justice League, porque sé que te la vas a gozar. Y Watchmen probablemente te dé hueva. No, y tampoco les dices, tienes que echarte las 20 años de historias de personajes para que atiendas lo que se está publicando. Un detalle, y con esto cerramos este bloque, porque estamos haciendo la visión panorámica, digo, maratónica, y es, recordemos que después de la invención de la imprenta, precisamente Martín Lutero, fue el que hizo los primeros ranteos masivos publicando a las puertas de las iglesias sus quejas sobre algo que se establecía. Sí, luteranismo, ¿no? Es, quiero llevar agua para mi molino, tienes toda la razón, carnalito. Maldito Lutero. Siempre son los alemanes. Gracias.